Ahora ya de vuelta aquí, ya ve que andábamos en la ciudad de Guadalajara, ahora estamos en la ciudad de México y amaneció frío hoy la ciudad, andamos como con 6 grados y estamos aquí mostrándole el cielo capitalino por la zona de Polanco ¿Cómo ha estado? Bueno, acabó la fil, el PAN ya tiene presidente, con el señor Roberto Gil Suárez está molesto porque no cumplieron acuerdos, algunos dicen que los chamaquearon pero lo que yo siempre me pregunto es si tenían acuerdos, ¿por qué no se cumplen? ¿Qué es lo que hace que no se cumplan los acuerdos? Y da la impresión de que el Comité Ejecutivo del PAN, pues bueno, está claramente definido el Comité Ejecutivo del PAN tiene con toda claridad hoy la mirada calderonista Ahí están todos, excepción por ahí quizá de Cecilia Romero, pero Cecilia Romero y el presidente eran como buenos cuates ahí medio, tuvieron algunas diferencias pero eran como buenos cuates pero lo cierto está en que el PAN está calderoneado y hoy viene una encuesta en el Universal que coloca una diferencia me empieza a parecer en términos de números muy marcada entre Peña Nieto y los demás hay que esperar, los demás incluso colocando quienes son los demás, los que más suenan ya lo sabemos que cuando se echan a andar las maquinarias todo empieza a ajustarse pero no vaya a ser que estemos en aquel asunto de camina como pato, hace como pato, come como pato pues es pato, ¿no? entonces no vaya a ser que estemos bajo ese síndrome con el señor Peña Nieto de que desde ahora se vaya perfilando y al final incluso acabe gestándose y construyéndose la idea de que él es el ganador y desde ahora ya lo empieza a ver mucha gente así 45% dice hoy exceso en sus 8 columnas, 45% de encuestados no cree que el triunfo del PRI sea un retroceso solamente 29 y tantos piensan que es un retroceso pero el resto de los encuestados dicen no, el PRI si regresa no necesariamente es un retroceso bueno, eso se lo cuento como en botica, ¿no? así, de todo esto un poco a mí me dio mucho gusto que ganara el Monterrey, me iba a Santos pero déjame decirle por qué me dio gusto por cómo jugó, por cómo jugó, para los que son aficionados al fútbol y amigos, regios, amigas pues realmente tienen un equipazo yo creo que es el Monterrey y los demás nunca creo que se haya marcado una diferencia tan clara en términos de un campeón y los demás siempre todo era como muy, ya saben, ¿no? y empatan y entonces se van a penaltis y es impredecible el resultado pero el partido de ayer mostró que Monterrey es el mero mero del fútbol mexicano y si me apura es de los dos, tres meros meros del fútbol mexicano de los últimos años bueno, la otra cosa, muy en breve se lo cuento, pero sí no quiero pasarlo por algo si doña Isabel Miranda de Gualas no hubiera hecho el esfuerzo que hizo no hubiera tenido toda la fuerza y vemencia para atacar el problema derivado del secuestro de su hijo no hubiera ido de oficina en oficina diciéndoles a los funcionarios de esas oficinas ¿dónde está mi hijo? quiero buscar a mi hijo y no se hubiera estado moviendo de aquí allá y de allá para acá para conseguir y para tener información ad hoc respecto al caso nunca hubiera podido conseguir y saber quienes secuestraron, asesinaron y ahora ya nos hemos dado cuenta que destazaron a su hijo ¿usted cree que la autoridad hubiera dicho en un momento dado nosotros vamos a buscar y vamos a ir hasta sus últimas consecuencias? yo creo que no nos hagamos nos hemos quedado con toda claridad ante el caso en donde es el triunfo de una mujer y es la derrota de las autoridades porque si las autoridades no hubieran si las autoridades, si se hubiera dejado el asunto en la mano de las autoridades las autoridades nunca hubieran logrado conseguir ni la cuarta parte de lo que consiguió doña Isabel doña Isabel Miranda de Gualas desde aquí nuestro saludo y nuestro reconocimiento y las autoridades espero que se vean en el espejo porque sin todo el concurso de doña Isabel Miranda de Gualas sin toda la batalla de doña Isabel Miranda de Gualas nunca se hubiera sabido nada de este caso ¿por qué? porque estaría seguramente, todos lo sabemos en un archivo bien guardadito y dirían, ay señora, pues es que quisimos pero no pudimos señora, mejor no se meta es que sabe que mire, luego son vengativos los secuestradores a la señora le importó poco o nada hubo amenazas, hubo de todo pero doña Isabel hoy puede empezar a dormir relativamente tranquila tranquila porque sabe qué pasó con su hijo e intranquila porque la va a extrañar siempre bueno, gracias aquí anda JavierSolosa.com le mando muchos saludos buena semana, es día 6 de diciembre hace frío aquí en la capital buenos días, buenas tardes, buenas noches según nos escuchen en todo el país o donde ande adiós